Nayib Bukele puso a llorar al periodista después de su pregunta. El mandatario fue cuestionado por un periodista sobre el trabajo en conjunto de la OEA y El Salvador, y él le responde con la cruda realidad que muchos no quieren ver. Bienvenidos a Alfa Producciones, si te gustaría saber más de esta información te invito a que te quedes viendo, pero antes dale me gusta y suscríbete, activando las notificaciones para no perderte de ninguna noticia. Nayib Bukele es uno de los pocos mandatarios en América Latina que habla y trabaja por su pueblo. El mandatario salvadoreño dice durante la conferencia de prensa que habían cometido el error de confiar en la OEA. El mandatario salvadoreño hizo tal afirmación luego que el titular del Ministerio Público anunciara el fin del convenio con la CCS, debido a la contratación de un político salvadoreño de derecha. El presidente salvadoreño Nayib Bukele dijo que haber confiado en la Organización de los Estados Americanos para el acompañamiento de la Comisión Internacional contra la Impunidad, CCS, había sido un error. Las palabras del mandatario se han dado luego que el jefe del Ministerio Público, nombrado por su administración, Rodolfo Delgado, hizo público el fin del convenio que el país firmó con la OEA para que apoyara en la lucha contra la corrupción. La ruptura del acuerdo firmado en 2019, según el servidor público, se ha debido a que el secretario general de la OEA, Luis Almagro, anunció el pasado 3 de junio la contratación del exalcalde de San Salvador y miembro del opositor Partido Arena, Ernesto Michuad, como asesor de la OEA. A través de la cuenta de Twitter de Casa Presidencial, el presidente salvadoreño cuestionó en un hilo a la OEA, ¿Cómo es posible que alguien que se supone que está luchando contra la impunidad, venga a darle impunidad a alguien que ha cometido todos estos delitos, y que todos los salvadoreños los conocen? No podemos seguir dejando que los encargados de velar por la lucha contra la impunidad en El Salvador, sean los que le dan la impunidad a los criminales, apuntó Bukele. El mandatario además objetó que ya no podía confiar en la institución porque ésta posee un sesgo político, y que el nombramiento del exalcalde como asesor es parte de un plan. Ahora veamos la conferencia de prensa. ¿Y la Fiscalía General, a cargo de un fiscal que puso su partido, le permite conocer o hacer? Y explíquenos entonces usted, ¿cómo pudo haber confiado en la OEA, si casi personalmente se ocupó de adoptar ese modelo para las exigidas que iba a aplicar aquí en El Salvador? Yo creo que te escribieron mal la pregunta, porque me decís de que yo, que la CICIES solo tenía información que le da la Presidencia, y que cómo es posible que con solo información que le da la Presidencia, ellos iban a poder hacer casos de corrupción. Pero no decir que hay no sé cuántos casos de corrupción contra el Ejecutivo. ¿Y cómo van a haber casos de corrupción contra el Ejecutivo? Si tú decís al mismo tiempo de que nosotros le entregamos solo la información que le queremos entregar. Entonces, una de dos, o no entregamos información y por lo tanto no tienen casos, o sí entregamos información y somos transparentes y por lo tanto tienen casos. Ah, entonces sí entregamos la información, o sea, somos transparentes y le entregamos información. Ah, digamos, entonces sí o no, ¿entregamos información y somos transparentes, o no entregamos información y no somos transparentes? ¿Entregamos información y somos transparentes o no entregamos información? ¿Se puede contestar si les entregaron información o no? Les entregamos muchísima información y precisamente esos son los... Y entonces, si no es el señor Almagro, el que estaba aquí directamente dirigiendo a la CICIES, ¿por qué no buscaron también otro mecanismo para trabajar con las personas que estaban aquí? ¿Y a quienes usted dice que le entregaron información? Ok, bien, partamos de esto. Solo hay dos posibilidades, no se puede de las dos formas. O nosotros no entregamos información porque no queremos entregar información y solo entregamos información de los casos que nos interesan y por lo tanto no habría ningún caso de corrupción de este gobierno porque no entregamos información. O, entregamos información y somos transparentes y entonces la diligente CICIES encuentra casos de corrupción. La realidad no es ninguna de las dos, pero las dos no podían ser, era una o la otra en todo caso. Pero la realidad es que nosotros entregamos información a la CICIES y la CICIES no procesó la información o por lo menos no la procesó diligentemente porque era evidente en los casos de corrupción. Ahora, tú decís, ¿y por qué no continuaron trabajando si la persona encargada de la CICIES no es la persona que contrató? El convenio con la CICIES está firmado con Luis Almagro. Las personas que han venido aquí han sido enviadas por Luis Almagro. El comisionado aquí en El Salvador de la CICIES fue nombrado por Luis Almagro. Él, todos los días o todas las semanas, recibe información de qué hacer de parte de Luis Almagro. Esto no es una comisión de la CIDH o de la Corte, ni de la Comisión Interamérica de Derechos Humanos o del Pleno del OEA o de la Asamblea General del OEA. Esto es una comisión de la Secretaría General de la OEA y el secretario general de la OEA se llama Luis Almagro. Y la Secretaría General del OEA, y no lo digo yo, lo dice Luis Almagro en su tuit, contrató a un delincuente. Y la CICIES no es la Comisión Contra la Corrupción. La CICIES es la Comisión Internacional Contra la Impunidad en El Salvador. Es decir, lucha contra la impunidad. Pero lo que ellos están haciendo es tanto impunidad. Entonces, ¿cómo es esa recomendación de que trabajemos para resolver la impunidad con quienes promueven la impunidad en el país? Es totalmente absurdo. Y sería un de a propósito, claro. Como expliqué a tu colega anteriormente, pues obviamente nosotros podíamos seguir trabajando y hacernos los de los panes. Es más, pudimos haber hasta negociado. Mira, no vamos a decir nada de esto. Y ustedes no dijeron nada de aquello, pero nosotros no trabajamos así. Yo sé que tu periódico, la prensa gráfica, siempre ha sido la cobertura de arena en el pasado y en el presente. Y ya lo sabemos, todo el mundo lo sabe. Pero es importante que haya en principio, por lo menos tú, si tu jefe no lo tiene, pero tú deberías de tener. Porque yo creo que es importante que alguien, un salvadoreño o salvadoreña, que tenga principios, que vea semejante bofetada a la cara de los salvadoreños, porque todos los señores que lo están viendo, sienten esta bofetada. La sintieron ayer cuando el secretario general de la OEA dijo, va para la OEA el asesor Ernesto Meysson, que negoció tu vida, la de tu familia, con pandilleros, a cambio de ganar unas elecciones. Entonces, y que nos digas que trabajemos con ellos, para combatir la impunidad. Yo entiendo que, bueno, está bien, pues, pero nosotros no vamos a trabajar con la OEA para combatir la impunidad en el salvadoreño. Vamos a buscar otra organización internacional que sí quiera combatir la impunidad. Algo que, definitivamente, viendo cómo se mueven las aguas en la comunidad internacional, y viendo toda la basura y toda la podredumbre que hay detrás de estas instituciones, pues va a ser difícil. Pero lo vamos a lograr, como hemos logrado muchas cosas que muchos consideraban que eran imposibles en el país. Ahora concluye la conferencia de prensa. Vamos a presenciar en este momento el retiro del señor presidente junto con las autoridades. En el Salón de Honor de Casa Presidencial, presenciamos el retiro del señor presidente de la República de El Salvador, Nayib Armando Bukele Ortez. Gracias por ver el video.